Soñar para de este mundo oscuro Llenar mi vida de tu hermosa luz Seguro estoy liberando Tu luz Notas dejando huellas TV y Radio Profe, buenos días Yo soy el doctor Luis Octavio Blastegui Ramos ¿Materia? Lengua y Literatura Nosotros queremos saber la relación Una reacción suya ¿Qué es lo que necesita de los chicos En este último examen? ¿Qué es lo que necesita usted? Bueno, la verdad es que los chicos en 10 meses No han obtenido las notas necesarias para pasar el año Entonces los chicos que están acá Estamos ya con la segunda semana Que estamos dando las clases de recuperación pedagógica Para que se presenten al examen supletorio Una felicitación al grupo Dejando Huellas Pienso que este grupo tiene la amabilidad de acercarse a los estudiantes Y a veces a las personas que muy pocas veces tienen derecho a opinar Erika Chacón ¿Qué es lo que pasó en el... ¿Por qué ahora estás tú aquí? ¿Cuál sería tu razón de estar aquí? El motivo es que cuando estábamos en clases no puse todo mi empeño Y por eso me faltaron puntos para pasar ¿Cuántos puntos te faltan? Uno Uno Profe, este... Ahora ya no hay... No hay deberes ni nada para que logren tener un punto adicional de pronto Sí, tienen por ahí un cuaderno que no les he calificado Y que les he ayudado a... ¿Cuántos puntos ayuda el cuaderno, por ejemplo? Unos dos puntitos Unos puntos Muy bien Pero vamos a ver otra vez Tenemos un cuaderno por acá Yo me llamo José Eduardo Yamuca Señor José, el motivo por qué tú ahora estás aquí en este momento ¿Qué nos puedes decir ante la gente y principalmente a tus padres? Sí, no la aplicación en los estudios de estar molestando en clases Sabemos que eso es malo porque no ponemos atención a los maestros Y después estamos aquí sentados En malas, en malas Malas A ver, salúdeme a sus padres ¿Cómo se llaman sus padres? Mario Mario Mamita linda, el otro año sí me aplico Va a ayudar estos dos puntos, ¿sí les parece? ¿Está bien? A ver Vamos a ver qué nomás tiene Perdón, permíteme un ratito Ténme un ratito el micrófono Tenemos el cuaderno aquí Por favor, silencio, por favor chicos Aquí está el cuaderno Ya ¿Qué es lo que estás, estás igual? Ajá O sea, tienes dos puntitos de ahí ya Sí Perfecto ¿Cuántos necesitas? Cuatro Cuatro, o sea quieres, tienes que sacar solo dos puntos Este, este, los dos puntos es para el examen, profe Eso, el aplauso por favor Pero qué vamos a hacer el otro año Aplicarnos más y para no podernos quedar en supletorios el otro año Perfecto, vas a sexto, ¿no es cierto? Sí Excelente Vamos a seguir aplicando, amiga, cómo le va, todo bien Tú ya tienes el cuaderno listo Sí ¿O no tienes? Me falta un poco terminar de la clase de hoy Ah, ya, ya Sí Pero sí vas a aplicar, ¿sí? Sí Un saludo para no estás dejando huellas Tu nombre Segundo Basantes Segundo Basantes, amigo segundo ¿Cuántos puntos le falta a usted en esta materia? Dos Dos puntos O sea, usted está hecho Ahí más o menos ¿En cuántas materias se ha quedado? En cinco En cinco Nada más que en cinco Bueno, todos Es que nosotros tenemos un objetivo Es pasar el año Y para conseguir ese objetivo Debemos estudiar, poner empeño Hacer todas las tareas Y de ahí pasaremos tranquilos del año No, a mis padres prometo que, o sea Sí, yo sí Estoy seguro que va a pasar Con esfuerzo y empeño Estoy seguro que pasaré Un saludo para todas las personas que ven notas dejando huellas Un saludo para no estás dejando huellas Y nosotros vamos a pasar el año Las pelotas, las primeras reglas de la pelota ¿Cómo se llama la pelota? Vamos a jugar 15 Vamos a jugar 15 No hay reglas Donde quiera el voto Sí Listo, vamos Perdón, vamos a sacar Le voy 7 a 5 La mejor manera de conservar la pelota Con masking Vean Para que dure más Esto es con adhesivo Pero no le saque Ah, no le sacamos Bueno, en vista que todos están trabajando Y los chicos están estudiando por supuesto Pero hay la pelota El famoso La famosa pelota de 15 Ah, pero para que tenemos unos amigos Van a decirnos su nombre ¿Qué es? Paul Punta Luisar Eduardo Ya, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos ahora? ¿Por qué estamos aquí? Te quedaste A supletorio A supletorio ¿Todos se quedaron a supletorio? Sí, a supletorio ¿También te quedaste a supletorio? Sí 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 Pero, pero para... La pareja se quedó Siempre andan juntos hasta en supletorio Claro Toda la vida Sí Ya, ustedes también se quedaron ¿A qué te quedaste? En uno No, la verdad No, se queda en cinco Creo En cinco Un, dos Ya ¿También no? Se queda remedial de ganar bien Ah, por acolitarle a la chica, ¿no? Claro El amor, el amor Claro ¿Solo son amigos? Somos amigos Un saludo para Notas Dejando Huellas 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 ¡Notas Dejando Huellas! Notas Bueno, amigos de Notas Dejando Huellas Nos encontramos aquí Con nuestra amiga La señorita rectora ¿Su nombre es por favor? Mi nombre es Norma Toro Jacome Soy la nueva autoridad encargada De la unidad educativa María Natalia Vaca Juan Francisco Montal ¿Los dos colegios? Sí, se unificó Así es que desde el próximo año Vamos a trabajar los dos colegios Unidos Como unidad educativa Bueno De acuerdo a la nueva modalidad Sobre evaluación Cabe indicar que Lamentablemente Los estudiantes No han puesto empeño Durante el año Ha habido Bastante irresponsabilidad Es necesario Que los padres de familia Controlen El objetivo es Que en el momento En que el alumno Adquiera su título Sea un alumno Que pueda desenvolverse En la vida Que pueda seguir La universidad Que trabaje En el futuro Con responsabilidad Con ética Con transparencia Que eso nos va a ayudar Para que el país sea mejor Para la próxima semana Estamos con más notas Que dejan huellas ¡Haz! ¡Haz! ¡No! ¡No! ¡No!